Hay que tener muy, muy, hay que ser muy delicado con a quien tú le das un consejo y sobre todo cuando no te lo han pedido. Si no te han pedido consejo, entiendo que darlo y más cuando se trata de la imagen, la belleza de las mujeres con el tema de las operaciones. Hay que ser bastante delicado. Sandra Berrocal, diablo, si me iba a salir otra cosa. Gracias porque estaba viendo un programa donde le dijeron al otro día que bus rocal y se me iba a salir. ¿Ya lo dijiste? No, 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 pero dije lo que se me iba a salir, no que ella es así. Sandra Berrocal, no, no voy a decirlo de nuevo. Sandra Berrocal se molestó con Vitaly por estar dándole consejo que ella no le ha pedido y tiene su razón. Porque Vitaly le recomienda a Sandra que mejore el tema de la alimentación porque como ustedes sabrán se ha filtrado de que ella se hizo un procedimiento de una, se cortó la manga gástrica. No sé lo que se ha filtrado porque ella lo confirmó en un live. Exacto. Ella le dio una declaración a más VIP y después se lo confirmó en un live. Sí, entonces parece que Vitaly se toma la atribución de como quizás ha pasado por este tipo de procesos. Ella se ha hecho diferentes trabajos estéticos. Le dijo, mira tú lo que tienes que mejorar como tu alimentación porque de nada te vale cortarte aquí, cortarte allá y al final seguir comiendo como loca. Cosa que ha molestado. O sea, yo estoy diciéndolo como habla Vitaly. Cosa que ha molestado a Sandra Berrocal y le dijo que se ponga a atender lo de ella y que como ella está impuesta a darse fufufufufu y meterse al quirófano y decir que fue el gimnasio. Y dieta. Entonces que su consejo no es tan válido. Que se aconseje ella, le dijo Sandra Berrocal. A lo que Sandra se molestó. Sí, le molestó. De muy mal manera. Y lo que pasa es que el consejo parece un consejo. No es consejo. Ah, ok. ¿Qué es? Es una crítica. Ok. Simple y llanamente todos aquí nos dedicamos, ¿verdad? Como Vitaly, como la misma Sandra, a hacer comentario en base a figuras y no es que nosotros le estamos dando un consejo. Nosotros estamos dando nuestras opiniones en torno a un tema y a una situación. Pero no es lo mismo que se lo diga Vitaly y que se lo diga Richard. Exacto. Que Vitaly te diga cortadita y vaina y sabes que son cosas de mujeres. Exacto. Por eso yo dije y le molestó a una de que cuando tú no tienes moral para tú estar dando este tipo de consejos, entonces mejor quédate callada. Es que el rostro de Vitaly, el rostro de ella no da para dar consejo. Oye, ahora. Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho trabajo. No, pero Vitaly de cuerpo está muy buena. También de cuerpo, pero el rostro no. Tal trabajo que se ha hecho que no ha quedado bien. Lo que no sabemos es que ella se ha hecho algunas procesos en el cuerpo. Y es mi pana. Es mi pana. Dicen que sí porque entiendo que Amelia dejó caer ahí como que ella se puso un balón en un momento. Hay mujeres que se ponen el balón y después tú le preguntas qué fue lo que hicieron y que hicieron dieta. Mentira. Entonces yo entendí que al parecer Vitaly se puso un balón. Pero que yo no entiendo. Vuelvo y repito. Kenny, en tu caso hay mujeres que te pueden dar consejo y tú no lo tomas a mal. Ahora hay que ver quién te aconseja y por qué te molesta ese consejo. Correcto. Sí, hay gente que de verdad uno dice, en serio, pero tú, en serio, pero tú me estás aconsejando a mí. Es decir, porque no le queda, sobre todo porque cuando tú conoces la trayectoria, conoces los datos de cerca de la persona que quien te está aconsejando o te está haciendo ver algo en ti no tiene la calidad moral para hacerlo. Y creo que eso fue lo que pasó entre Vital y Sandra, en el caso de Sandra, que lo tomó porque de manera reiterativa siempre ha sido criticada por el tema de su peso. En calidad, en calidad de eso, de diríamos, de la estética y de las operaciones, aquí hay mucha gente que no puede estar diciéndole al otro que no se opera. Pero que eso no es nada. Oye lo que pasa. No, no, oye lo que pasa. Sí, el punto está cuando tú la mandas a hacer una dieta de alimentación y ella sabe que tú te ha cortado porque la alimentación no te ayudó del todo. Claro. Totalmente. No, y hay gente que quizás la misma alimentación no le ayuda a rebajar y Sandra entendía de que ya se tenía que someter a esto, pues que lo haga y punto. Lo que ya al principio le dijo a mucha gente de que se estaba operando del apéndice. Sí. Y no se estaba, no, no quise, no quería confirmar de lo del balón. Tú me pregúntame y para mí simplemente Sandra conoce el negocio. Sí. Y ya. Y respondió porque sabe que esto iba a generar y lo logró. Porque si algo se ha destacado es lo hermosa que es Sandra Berroca, lo despampanante que esa mujer, el tamañote que tiene independientemente. El mujerón que es. De las libras de más que tenga o no. Y la única que le dio consejo de alimentación fue Vitaly y ella le respondió a Vitaly. Y Amelia aprovechó el momento para mandarle fuego. Ay, sí, le dijo una cosita. Habló de lo del balón ahí. Ah, es el. En el mismo corte, en el mismo, porque todo pasó en el programa de Wilson de fin de semana. Ah, de Wilson. Bueno, entonces, como yo estaba diciendo, simplemente Sandra sabe lo que va a generar. Ahí mismo me le aprovechó. Bim, bam. Y se la mandó a Vitaly. Mira. Que ahora todo el mundo quiere venir a dar consejos cuando no se lo da. Cuando yo doy clase de actuación, yo le digo que todo actor que da consejo a otro actor es un mal actor. ¿Por qué? Porque de verdad los actores, por lo menos en una obra, no tienen que estar dando consejos, al menos que otro se lo pida. Y todo el mundo debe que preocuparse por su trabajo. No, Seba, pero si yo te puedo dar un buen consejo, yo aprovecho y te lo doy sin tú pedírmelo. Bueno, porque tú y yo tenemos. Tú eres mi jefe, tú trabajas conmigo. No, no, olvídate del jefe. Si fuéramos compañeros de trabajo. Pero bueno, compañeros de trabajo, pero Vitaly y Sandra no son nada en esta vida. Entonces ese consejo se ve con mala intención. Se ve como una puya, diciéndole gorda. Y tampoco como compañero, tú tienes derecho a darme un consejo, al menos que yo te lo pida. ¿Ah, sí? Claro, mi amor, porque ¿y quién eres? Tu patada no me aconseja. Ahora sí tenemos el audio, vamos a escucharlo de nuevo. Tú sirves para Coach Nutritiva. Ese es tu nuevo segmento ahora en Sin Filtro. Vitaly Sánchez, Coach Nutritiva, mi amor. Una mujer que no sale de un quirófano. Mi maldita vida es mía. Yo hago lo que yo quiera con mi vida. Yo me puedo hacer 30 mil cirugías y si yo me comiendo a Dios, yo lo hago. Mira, la gente no puede azarar tanto. Sandra se ha visto muy mal con sus cirugías dichos por ella. Ah, se siente como un venenito en la entrada de que no puede azarar tanto. Se siente como una vainita. Sí. Aunque no le quitas realidad a lo que ella está diciendo. ¿Qué ella dice? De que Sandra se ha visto en varias ocasiones, en unos momentos, yo creo que hasta el borde de la muerte por una operación. Pero aquí nosotros lo comentamos. Entonces, pero yo entiendo, y no sé, chico, porque yo no me echo el balón todavía. No se hace el balón. Bueno, se pone. No, no, no. No está en mis planes. No, pero sí es para desaparecer. Pero lo que te digo es que no sé cuál es el proceso si es muy invasivo a tu cuerpo. O sea, que puede ponerte en riesgo. A eso es que me refiero. El balón yo conozco de personas que los primeros días lo que le da es como vómito y cosas. Bueno, yo conozco gente y eso es que es terrible. Sí, es un poco incómodo, pero no es un proceso que haya que operarte. No, porque no hay que operarte ni abrirte. Es una pastilla que tú te tomas y luego por ahí mismo se abre. Y luego tú, tengo entendido que tú la defecas, no sé. No, la defecas. Eso te lo sacan. Te lo sacan. Sí, te lo sacan. Tiene que durar tres días sin comer nada. Discúlpenme lo que operan, lo que saben de eso. Yo te hablando desde la ignorancia. Según tengo entendido, por ejemplo, cuando te lo van a quitar, a sacar, tú tienes que durar tres días sin comer nada para que ese balón se limpie. Eso es todo un proceso. Entonces, llegó un momento que ya, porque lo que pasa con Sandra, que Sandra es muy tragona. A Sandra le gusta mucho comer dulces. Tengo entendido. Entonces, tú sabes que los dulces, las harinas y ese tipo de cosas, lo que hace es tender a que tú engordes. En mi madre. Pero también ella tiene cuatro hijos, ¿no tiene? Sí, cuatro. Para cuatro niños. Se ve muy bien. Estoy segura que fue algo que ella lo pensó bastante. Porque ella había dicho que ella le tenía miedo al quirófano. Le había prometido a su mamá. Como lo recuerdo. Sí, no, que hizo una promesa, que hizo una promesa. Porque recuerda que cuando ella tuvo el bebé, casi se muere el bebé y ella, porque le dio preeclampsia también. Sí. Entonces, ella prometió no someterse a ningún tipo de cirugía por mucho tiempo. Y esto no es una cirugía. Y ella lo dijo, yo fui un milagro. Claro, sí. Ella y su bebé. Sí, sí, es molesto con nosotros nomás VIP porque decimos en exclusiva esa información. Ya tú sabes. Obviamente era delicada, pero yo no podía dejar de dar un palo como ese. Cambiando de tema, vamos a hablar de los pescados en Boca Chica. ¿Ustedes han ido a Boca Chica en los últimos meses? Sí. Digo, yo no. Qué caro un pescado en Boca Chica. Trece mil pesos vi que una persona se estaba quejando. Pero Iki, pero mínimo tenía oro. Vete al club. Había una oferta de dos pescados, según lo que vi en Instagram, y le estaban cobrando trece mil y pico a una persona por dos pescados. No, mi amor, ahí debe haber algo más. Eso no era de los días afuera. Señores, vayan a la playa en Boca Chica. No, vean el video. Pero señores, hace meses, hace dos feriados, el año pasado, no recuerdo cuándo fue, se estaban quejando que los pescados en Boca Chica estaban sobrevalorados. Siempre lo ha estado, siempre han sido muy costosos, pero no me vengas tú con ese cuento de que quedó pecado trece mil pesos. Sí, Richard. Ahí hay algo más, no. Ahí hay alquiler de misa, ahí hay... Ok, ¿qué te va a dar con una mesa? ¿Alquiler de mesa? Mil por la mesa le estaban cobrando al muchacho, aparte de eso. No, mi amor. O sea, que aparte de los trece eran mil más. Sí. Ay, catorce mil. Porque en el video ella dice... Vamos a escucharlo. Y eso, que no te puse los mil de la mesa. Lo tiene... Sí, yo se lo... O sea, con todo y mesa... Con todo y mesa. ¡Diablo! Catorce mil pesos. Demasiado. Pero mínimo eso en un hotel, en Capcara, que se está comiendo ese pescado. La rancheta, yo creo que tú veas la rancheta donde él está. Vamos a darle play a la otra. Está bien, ¿verdad? Yo me vengo a disparate aquí para que usted venga a querer ponerle presión a mi trabajo. Óyeme, mire, 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 mire. Si tú no me pagas los mil de la mesa, vamos a tener problemas. Ahí tiene mil pesos. ¿Qué es lo que yo compro? Yo no quiero mil pesos. Bueno. Yo no quiero mil pesos. Yo le estoy hablando. ¿Cómo que? Si usted no me paga los puertos del pescado, nos vamos a debaratar usted y yo aquí mismo. Diciendo, búscame el dinero del pescado, ¿verdad? Que no me voy a desbaratar usted y yo. No me voy a desbaratar usted y yo. O sea, ¿tú me quieres robar y también quieres materme por eso y que puedo? ¿Y tú me voy robando a ti? No, no me voy a pagar. Señores, miren, yo pensaba que esto era mentira. Pero lo que está sucediendo aquí, en Boca Chica, es una vaina, miren, ya ustedes saben, esa cara, miren, yo. Vine con mi esposa para acá a comerme unos pescados. Como se llama, oye, aquí se llama un play, tú una vaina, yo no voy a pagar todo esto. Y yo dije, vete para el agua, espérame allá, mire, hombre. Mira, mire, fíjense, mire, mire, 13,350 pesos por dos pescados, mire, fíjense. Una Coca-Cola, un pescado loro, mire, mire, mire. Señora. Doña. Y Dios, 13,000 pesos, esos son 250 dólares. Bueno, a mí una vez me compran un pescado, me lo llevaron y costó 3,000 pesos el pescado. Ah, pero tan, atención al pueblo, desahógese ahora, pero yo estaba en un restaurante allá, yo gasté como 6,000 pesos. Y yo fui a uno que está. Y no en cualquier restaurante. Que colinda en la playa, que es muy famoso, yo estaba sentado afuera, que el agua me llegaba a los pies, y yo pagué 5,000 y pico de pesos, menos. Por dos pescados. Pero esto no es de ahora, señora, hace tiempo que se vienen quejando con eso, y nadie ha regulado nada. Yo me quejé con los 5,000. Yo le llevo los pescados crudos, le digo, doña, écheme esos pescados ahí, y cóbreme la freíla. Pero mira cómo es el teléfono. Pero seguro por freíla nos cobran 6,000 pesos. Pero es que yo estoy sorprendido, la verdad. Yo estoy muy sorprendido. Risa, ¿cuánto tú tienes que no va a boca chica? Bueno, yo fui, yo creo que hace un año y pico, y fui al restaurante que tú fuiste, y fuimos como 6 personas, bebimos, comimos, entrada, y lo que pagamos fue un 20,000 y pico de pesos. Sí, pero tú fuiste al restaurante. Oye, lo que pasa, truco de vendedores en la calle. Truco de vendedores en la calle. Tú llegas, ellos te la ponen fácil. Doña, una silla, pero tranquilo. Si tú quieres un aguacate, ellos te preparan el plato completo, con frito. Como ya tú estás encharcado, y ellos saben que el dominicano es poco, bueno, el dominicano discuta hasta por 5 pesos. Pero llega un momento que si ellos te ven con una muchachita, una jevita, te dan al cuello para que tú no pidas rebajas, y como que te dé vaina. Entonces te ponen entre la espada y la pared. Son 10,000 pesos. Ya tú te comiste tu pecado. Sí. Ya tú tienes dos horas sentado. Tú te sientes con el compromiso de pagarle los 10,000 pesos y no discutí tanto. Pero una cosa, Luigni. Ustedes ven mal que antes de yo pedir, yo pida, pregunte cuánto cuesta. Lo correcto es que antes de esto, yo pregunto para evitarme esa misma mierda. Exactamente. Eso debería ser. Porque hay gente que no pregunta, la gente me pide, 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 pide. Y después, la mayoría de gente que hace eso es porque no preguntó precio al inicio. Simplemente dice, ponme dos pecados, porque en tu mente, tú hay un precio módico. O sea, hay un precio. Seiscientos pesos. Exacto. No, seiscientos no. Hay una constante. Mi amor, pero tú me vas a excusar. Vécalo tú, vete, tírate ahí a la... Vécalo tú, no. Yo te lo digo porque siempre vamos a visitar a mi tío Ricardo. O es que el atractivo es Boca Chica. Boca Chica ya tiene un nombre. El detalle es que yo no me arriesgo. Y perdón, usted me disculpa, pero yo no me arriesgo a meterme ahí. El parqueo es impresionante. Yo no me entro a Boca Chica. Jamás. Un gentío que te sale, mi amor, hasta... Ay, no, no, no. Muchas gracias. Una vez ya está submarino bollando. A veces no... Mira ese hombre que anda más rubino ahora. Richard, la noche en el Margarita cuesta cuatrocientos dólares. Ponle ciento cincuenta pesos y vete por una noche, dojera. Es verdad, mi amor, y como no pecado. Me como hasta los Margaritas. Doscientos cincuenta dólares. Yo estoy preocupada por cómo está el teléfono de ella. ¿Y usted sabe lo que me preocupa? ¿El qué? Que hay extranjeros que lo pagan porque no saben. Porque no, claro que no saben. Esto afecta el turismo. Muchísimo. Es que abusan a veces. Abusan. Y en Boca Chica no es desde ahora, como dicen ustedes. Quieren atracar a la gente. Se quieren meter esa cosa carísima. A la clara. Y van a matar el turismo porque mira cómo está Colombia, que todo está barato. La gente se va a coger para allá. Y aparte de eso, te meten un impuesto del dieciocho más un diez por ciento, que seguro ellos nos reportan. ¿Pero qué impuesto? En un vaina de formulario. Pero lo que te estoy diciendo, o sea, yo te hacen una factura y te ponen el dieciocho, ¿verdad? Que es el impuesto. Más el diez. Más el diez. Y la propina. Y tú tienes que darle propina, pero ellos nos reportan ese dieciocho. Yo no sé. Fue en un programa una vez que alguien llamó y hizo un cuento de un pescado y le dijo, ah, está bien, doña, déjeme buscarle mi RNC. Cuando le cobró todo eso y le comenzó a darme el RNC y la señora terminó cobrándole lo que él quería. Claro. Porque si tú no estás legalmente, tú no puedes cobrar mi impuesto. Y si yo quiero una factura con comprobante fiscal. Si te pide impuesto, si te va a cobrar, tienes que dártela. Pero no le decís que ahí no hay eso, en la mayoría de esos negocios. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola. Equipo, les cuento que preguntar el precio no nos asegura nada porque yo tuve una situación con una visita de extranjero que tuve y quería ir a Boca Chica. Ok. Yo pregunté, la mesa mil pesos, los pescados ochocientos con tostones. ¿Ochocientos pesos? Porque yo te oigo la historia. Sí. Cuando me traen el pescado, ya yo había pedido dos o tres cervezas. Lo primero que él me dice, mire, este cuesta tres mil, este me cuesta cuatro mil quinientos. Digo yo, pero usted me dijo a mí, ¿entonces esto? Lo que pasa es que... Dijo, no, doña, usted sabe cómo son las cosas. Ellos usan la habilidad de la libra, de las libras que tiene el pescado. Entonces, no te lo traen antes, es cuando ya está frito. Totalmente. Hello, buenos días. ¿Cuánto costó? Cuatro mil. Tres mil quinientos, dijo ella. Sí. Hello. Hello, buenos días. O sea, Luis, pero este video es una reflexión, hay que mirarlo hasta el final. Eso no es real. Gracias. Buenos días. Hola. Adelante. Hola. Buenos días. Cuéntanos. Bueno, déjame comentarte algo. Para el fin, este fin de semana a largo, yo estuve en el Palma de Ocoa. Ajá. Y déjame decirte. ¿Qué comiste? Que nosotros, nosotros comimos cuatro pescados, con frito, aguacate, y llevamos nuestra bebida, pero hubo unas personas que se bebieron como cuatro pequeñas. Ajá. Y eso hizo casi ocho mil pesos. ¿Cuánto pecado? Cuatro. Cuatro. Cada uno. Pasó lo mismo. Mala cerveza. Y sabe qué pasó. Y dijo la vendedora, dije que no, son pecados especiales. Lo mismo que decía el video. Que al joven que llama, que es el video, que lo pone entero, un experimento ahí, pero mira cómo están llamando los oyentes. Claro. Y a mí me ha pasado. Yo fui hace como tres años a Boca Chica y querían cobrarme cinco mil pesos por un pecado. Estamos tomando de partida, ¿verdad? Claro. Esta reflexión, porque yo dije que es un experimento, porque yo no iba a aguantar ni que trece mil pesos estuviéramos peleando todavía. Entonces, a partir de ahí, siempre ha habido una queja constante del abuso que hay en Boca Chica. Hace par de años atrás, Heavy, me estaban cobrando tres mil quinientos por un pecado. Señor. Y no peleaste. Una pregunta. No fui yo que lo pagué. Ay, que te cobran la silla adicional y la mesa. Y la mesa. Porque parece que tú te lo vas a comer parado. Y el parqueo. Eso te voy a decir, sí, por mínimo yo me lo voy a comer parado. Porque el que va a un restaurante, le dicen, ah, son tantos, bueno, te lo ponen ahí, pero son tantos de mesa, dos mil pesos de mesa, no. Dicen que lo barato sale caro. Hello. Y un truco, vayan los lunios y los martes, si ustedes quieren un pescado. Claro que no hay gente. Buenos días. Hola, buen día. Dale. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Eh, Luis, lo que pasa es que cuando tú llegas a Boca Chica, el pana que te aborde al principio, ya eso tiene un precio adicional en el pescado. Sí. Es verdad. El que te hace la diligencia, ven, ven por aquí, para. Y que te parquea. No, ellos te hacen de todo. Ellos te cargan casi. Hello. Sí, una vez me torno a Calito Memé. ¿Cómo así? Porque había un charco. ¿Y él te cargó? Sí. No, esos tipos tan... Pero te salió cara esa cargada, seguro. ¿Cuánto? Te salió cara esa cargada. Sigue de cómodo. A mí no me acomoden tanto. Gracias, no, yo no quiero mesa. Oye, desde que yo llegué a un lugar y hubo una gente poniéndomela tan fácil, le digo, tranquilo. Y una vez con mi cantidad de arena y en Boca Chica. Yo tengo tantas historias que por eso no he vuelto más. Buen día. Buenos días, Luis, Nicor, por mi equipo. Adelante, mi hermano. Buen día. Hablamos de los precios de los pescados en Boca Chica. Oye, un abuso total. Pero oye, que Nuria no come pecado. Ay, ay, ay. Hay que mandarla para allá. Hay que mandarla mucho. Nuria come, pero no en Boca Chica. Hello. Señores, buenos días a todos. Adelante. Hola. Fogó, mamá Sota, ¿cómo estás? Fogó de su casa, Cota. En un momento vino el primer hermano mío con su otro primo y la novia de Estados Unidos y fuimos a Boca Chica y nos sentamos en un área, nos atendieron muy chévere, pero cuando pasa la factura, como a la hora y pico que tuvimos allá, fueron 4,700 pesos. Ya tú sabes. Y solamente se pidió un romito y un cebenón. Ya, che. ¿Y cuánto le cobraron por la mesa? ¿Y no comieron pescado? Espérese. Breve. Cuando le dicen, bueno, ¿y por qué la factura tan alta? Dice, no, porque la mesa incluye un pescado. Espero que tú no metas este pescado. ¡Jajaja! ¡Y no se llevo el peor casino! ¡Oye, oye! ¡Dios mío! Oye, el truco de que la mesa incluye el pecado. ¿Cuánto no me lo has traído el pecado? Yo creía que era el revés. Yo creía que era el revés. Yo creía que el pescado incluye la mesa. Incluye la mesa. Lo que pasa es que depende de lo que tú quieras. Si tú quieres el pecado, no incluye mes. Abusadores. Oye. Son unos abusadores. Dice, no, la mesa incluye... Ok. ¿Y el pescado? Tú mira la mesa. La mesa es tan como que han pasado trabajo en la vida. No termina casi sentado en el piso. Destruida. Porque tú tienes que acomodar la silla. Una silla to' rota y tú dices, no, pero yo he traído dos sillas en mi casa. ¡Ay, pobre misa! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Dígame! Oye, lo que me pasó a mí. Yo salí con una chamaquita que estaba conociendo. Con seis mil pesos en los bolsillos con esta bocachita. ¡Ay, Dios mío! Y adivino. Ahí estaban todos los cuartos. Oye, cuando yo pido la cuenta, la tima tuvo que poner cuartos porque ahí todos los no habían venido tu café. ¡Ay, Dios mío! Pero ahí mismo te borraron como... No, con los jambos a bocachita. Mejor vayan a un restaurante. Mira, Luini, yo no sé cómo hay gente que tiene cojones de ir a bocachita de que en guagua pública. En guagua pública. ¡Ay, lindo! Dice, ¿para dónde tú vas? Dice, ¿para dónde tú vas? Dice, ¿y cómo te vas? ¿Cogiendo guagua? ¿Cómo estás bajuas pecado ahí? En coro. Van a la París, cogen la guagua voladora, llegan allá... Y para venir igual, no, mi amor. Mira, es que ellos están acostumbrados a eso, ya. Digo, Richard, no van a dejar de disfrutar porque están a pie. Bueno, Luini, yo voy a Guivia ahí atrás. ¿En Guivia venden pecado? No. No, no. Pero ahí quizá hay una papita, un par de chicharros. O que se lleve un pecado frito de la casa y se lo come en Guivia. ¡Conchole! ¿En Guivia no te dejan bañar? Hello. Buen día. Dígame. Hola, Luini, ¿cómo estás? Hola, mi reina, bien. ¿Y tú, cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Bendiciones para el equipo. Amén. Gracias. Hablamos del pescado de oro que hay en Boca Chica. Ay, Luini. ¿Cuál es tu cuento? Mira, Luini, yo fui con mi esposo, nosotros fuimos ahí a Boca Chica. Ajá. Sucede y acontece que la mesa eran mil pesos. Ok. De entrada. Ajá. De entrada. Si tú no consumías nada, tenías que pagar los mil pesos. Ok. Ok. Eh, los pescados estaban a 900 y a mil pesos. Sí. Pero que esos pescados, ellos lo compran a esa gente que venden. Sí. En la orilla. Baratísimo. O sea, ellos lo venden más caro porque es a la orilla de la playa. Ajá. Pero uno de los chicos que tiene una casilla, se llama la casilla aquí, te pueden ir ahí. Ok. Le estoy dando su payola. El chico me dijo, mira, si tú vayas arriba, te lo vendemos a tres y medio. Más lejos de la playa. No, o sea, cuando tú vas a Boca Chica, ¿verdad? En este parque. Ahí hay muchas casillas que venden pescados. Ah, sí, sí. Sí. Ellos se lo compran a 300 y a dos y medio a ellos. Y van y se lo venden a la gente a 900. Ay, mi madre. Ya tú sabes el truco. Porque dice que en la orilla de la playa y además la gente que va a Boca Chica a compartir ahí cerca de la playa va en familia, en un colito. Sí, sí. Llevan a los muchachitos. Que ya eso no es familiar. Eso se ha vuelto... Ay, sí. De todo eso. Vieron que me bañé en esa playa. Se ha rivalizado a un nivel Dios y la gente... Ay, no. Tú ves todos los Pokémon desbloqueados. Todos los Bagres salen caminando. Dios mío. El pobre Michael Jackson. De todo. Todavía tienes que Michael Jackson en la playa de Boca Chica. Sí. Flaco de boterío. Yo he ido dos veces a Boca Chica. Y yo prefiero ir a la playa Caribe, que está con un chingo más parante. Ah, sí, claro. Tengo que decir, el que se bañe en esa playa Caribe, ya tú sabes. El Power Rangers. Las horas. Las horas son complicadas. No. La vida tuya tiene un hilito en esa playa. Es mejor ir a Juan Dolio. En Juan Dolio. En Boca Chica hay mucho Sanking Pack y también tú lo ves que andan con el paquetazo caminando con los pies abiertos. Pero y los Power Rangers. ¿Tú no lo has visto? Hay de todo, te digo. Yo te digo a ti que... Ya hay que cambiar el nombre y ponerle el circo de Boca Chica. No sé, algo así por ahí. Es verdad. Te acuerdo. La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, Caquita Tabalna! Y yo de Lili Corporal.